¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio? Por la falta de oportunidades para los jóvenes, para la gente mayor, entonces tenemos que hacer hincapié en empezar a levantar los distritos y es por eso que estamos trabajando en un proyecto donde queremos de alguna manera que se reparta el presupuesto municipal de forma más equitativa, que llegue una fracción del presupuesto, llegue a todos los distritos y que se pueda hacer un plan de obra en todos los distritos y que quede claro en la ordenanza donde nosotros votamos el presupuesto que quede detallado y que quede claro, porque hoy por ejemplo, por decirte, hemos votado un presupuesto 2018 donde tenemos una suma y está detallado de esta manera, 20 millones de pesos para faltos en los distritos, entonces no está detallado qué distrito lo va a percibir, qué calles se van a hacer, digamos, a ver, específicamente, puntualmente ese detalle y también este presupuesto, digamos, total que vaya repartido acorde a las dimensiones del distrito y a la cantidad de gente y a una estadística de la necesidad de obras que tiene cada distrito. De esta manera no queremos que se concentre todo en el kilómetro cero de San Rafael, si bien son obras que por supuesto son importantes, que se descentralice, que también llegue un poquito a cada distrito y que empecemos a levantar el distrito que es el que más falencia tiene hoy en San Rafael.